Llevo el sol de equipaje de mano Me vine sin pensarlo demasiado Te imagino ahí despidiéndome Y se me coge un pellico que aprieta Llevo la sonrisa forzada Y el alma un poquito en alerta Porque derribaron mis botes Quedé flotando en mar abierta Y me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección echaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Llevo la maleta cargada De libros para no pensarte Que dicen que cuando te observas Realmente no es lo que te sale Necesito sudarte Necesito sudarte Como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a gobiarte Cuando no consigues desabrochar al olor Y me olvidas vivirás tranquilo Y me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección echaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección echaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Si me olvidas vivirás tranquilo Si me olvidas vivirás tranquilo Y aunque mis velas te buscaban Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y aunque mis velas te buscaban